Hola que tal, soy Feregrino y no, todavía no estoy de vuelta de lleno, de hecho aún sigo utilizando mi cabestrillo pero quise hacer este vídeo porque quería platicar así de poco rápidamente un poco con ustedes sobre este anuncio de Apple, el de ayer, si es que no lo viste por ahí búscalo anunció esta cosa llamada Apple Intelligence, es muy típico de Apple tener nombres peculiares para tecnología que seamos honestos, hasta cierto punto ya existe, siempre le ponen como que su propia marca en este vídeo hay dos puntos que quiero cubrir, el primero es que se me hace raro que mucha gente esté sorprendida que Apple no anunció un modelo de lenguaje, un LLM como OpenAI y Anthropic y demás es decir no tenemos un servicio que nosotros podemos utilizar, que alguien más puede utilizar de forma externa sino que anunciaron otra cosa, y el punto número dos es que la gente también se me hace muy extraño que piensa que Apple se rindió frente a OpenAI y que todos los anuncios sobre inteligencia artificial o inteligencia Apple que hicieron ayer son solamente un wrapper, es decir una interfaz a ChatGPT esto no podría estar más lejos de la verdad ahora sí, comencemos lo que Apple reveló ayer como Apple Intelligence y particularmente lo relacionado a texto son unas cosas llamadas SLM o Small Language Models o modelos de lenguaje pequeños que son contradictoriamente versiones pequeños de estos LLM gigantescos como ChatGPT con la pequeña diferencia es que son lo suficientemente pequeños como para poder ejecutarse en tu dispositivo, en tu iPhone los SLM o modelos pequeños de lenguaje a pesar de su tamaño y de la baja cantidad de recursos que necesitan para ejecutarse son unas cosas muy poderosas y su poder viene de que están entrenadas para tareas muy específicas en lugar de tener un modelo gigante como GPT que puede hacer de todo, resumir, traducir, reescribir contenido e inventarse cosas nuevas tienes tú cuatro modelos, digamos pequeños e individuales, que son de nuevo pequeños pero muy poderosos en donde cada uno es capaz de resumir, otro es capaz de traducir, otro es capaz de reescribir contenido y el cuarto es para imaginar nuevas cosas, así son este tipo de Machine Learning de Inteligencia Artificial es conocido como Machine Learning en la frontera y es que se ejecuta en el dispositivo del usuario y no en un servidor externo este tipo de Machine Learning es muy ventajoso porque no se requiere conexión a internet la información nunca deja el dispositivo del usuario y encima de todo es más rápido que enviar la petición a un servidor externo es por eso que en mi opinión Apple no necesita y no anunció ayer un LLM gigante al menos no para los iPhones, los iPads y las Macs con sus pequeños modelos, tiene también por ahí en la presentación hubo un momento en el que se habló de ChatGPT creo que era algo que mucha gente estaba esperando para este anuncio pero a mí lo peculiar de este anuncio y de este momento es que fue más bien como una postdata así me pareció, una nota al pie de página que no tuvo mucha importancia dentro de toda la presentación fue algo como, ah sí por cierto si quieres puedes utilizar ChatGPT desde el iPhone como que sin mucha fanfarra, fanfarre o lo que sea esto quiere decir que no, Apple no creó un wrapper para GPT y aunque lo diga Elon Musk, está completamente equivocado OpenAI no vive dentro de tu teléfono y no está succionando tu información de hecho los iPhones te van a pedir permiso antes de mandar cualquier texto a ChatGPT y pues bueno, ahí lo tiene mi pequeña pero honesta opinión sobre el anuncio de Apple a mí, la verdad es que me gustó mucho al menos la parte de la inteligencia artificial el resto estuvo como que medio aburrido ya saben, vean mi canal de YouTube vivan los pequeños modelos de lenguaje afinados para tareas específicas y nos vemos y nos vemos